Oración de la noche, martes 20 de diciembre del 2022. Señor mío y Dios mío, gracias te doy por todo lo bueno que me has dado a lo largo de mi historia de vida personal y familiar. Te pido Dios Santo que en este tiempo de festividades por el nacimiento del Salvador, entendamos como cristianos que no hay Navidad sin Cristo, que lo demás es añadidura. Ahora, enséñanos Señor a saber apreciar lo que realmente importa, no lo material y el consumo que por este tiempo aumenta. Que podamos aprovechar el tiempo para estar con nuestras familias y que sea un tiempo de calidad para fomentar el amor, el diálogo, el perdón y la unión familiar. Y esta noche al ir a dormir puedas sentir Dios Santo como cuidas mi sueño para mañana despertar con el mejor de los ánimos. Amén.